¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? ¿Qué pasará entre Zuleyha y Hakan? ¿Qué pasará entre Hakan y Fekeli? ¿Betul Yamanlar podrá hacerse cargo de su empresa? ¿Ha vuelto el hierro? Todo y más ahora en nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Demi regrese, no olvides compartir nuestro video. Cuando se trata de la empresa Hakan Yamanlar, Zuleyha está muy sorprendida. Hakan se presentó como Mehmet Kara. Después de reunirse, durante la conversación, Zuleyha afirma que quiere volver a comprar las acciones, pero Hakan no quiere devolverlas. Ahora ha conocido a su socio con quien trabajará a partir de ahora. Hakan, por otro lado, incluso le da a Zuleyha su autoridad de firma para ser más permanente. Su objetivo es ganarse la confianza de Zuleyha. Sin embargo, Fikret se dio cuenta de que había algo detrás de todas las acciones de Hakan. Hakan, por otro lado, ha comenzado a ganarse la confianza no solo de los de la empresa, sino también de toda la sucurova con la contratación de trabajadores. Antes de que llegue el hierro, los yamanes querrán destruir su compañía. Sin embargo, en este proceso, se enamorará de Zuleyha. Cuando Bitül le dijo a su madre Sermin lo que haría para apoderarse de la riqueza de los yamanes, Sermin comenzó a sentirse dueña de cada lugar. Se las arregló para enojar tanto a Sandiye como a Lutziyam con lo que dijo. Cuando Bitül se enteró de lo sucedido, se enojó mucho con su madre. Debido a esta actitud, su relación con Fikret podría romperse. Bitül no solo quiere apoderarse de todo de los yamanes, sino que también quiere apoderarse de Fikret y poseer la riqueza de los Fekeliler. Sin embargo, parece que la indiscreción de Sermin revelará lo que Bitül ha hecho en el futuro. Sin embargo, lo cierto es que aunque no fue invitado, lo que dijo Fekeli en la cena que ofreció funcionó. Fekeli había organizado una cena especialmente para conocer a Hakan. Hakan, por otro lado, trató de impresionar a Zuleyha con su apariencia de vez en cuando durante la comida. Fikret, por otro lado, no confiaba en Hakan en absoluto, por lo que trató de presionarlo con preguntas. Sin embargo, Hakan logró deshacerse de estas preguntas con las respuestas que dio. Especialmente con la llegada de Sermin, lo que dijo dejó a Hakan en una situación difícil. Después de lo que contó Sermin, los hechos. Llegaron a la muerte del hermano de Hakan. Mientras tanto, Fekeli intervino. Mientras Fekeli hablaba, Hakan empezó a comprender mejor los acontecimientos. Por lo tanto, Hakan inmediatamente tomó el teléfono para detener las acciones de Abdul Kadir. Sin embargo, no pudo llegar a Abdul Kadir. Va detrás de Fekeli y detiene el coche de Fekeli antes de que el freno esté y lo salve. Aunque Hakan se convertirá en una mejor persona en el futuro, Abdul Kadir seguirá siendo hostil. Con la ayuda de Betul, intentará eliminar todos los obstáculos. Intentarán hacerse cargo de la empresa gradualmente con sus planes mutuos. Mientras se llevan a cabo estos planes, Züley estará sola en la empresa. Sin embargo, Fikret y Ali tendrán piedad. Aunque pueden malinterpretar este interés de Fikret, Fikret ve a Züley como su tía. Actúa de esta manera porque ve a Züley como la confianza de su hermano. Cuando Züley vio el anillo y la nota en la caja de Siria, se puso muy feliz, pensando que Demir estaba vivo. Pero, si Hakan no tiene un plan, es como si Demir pudiera regresar en los siguientes episodios, especialmente después de que Fekeli se fuera. Especialmente cuando Fekeli se entera de la verdadera identidad de Hakan Gumusoglu, hará las cosas un poco más confusas. Sin embargo, aquí me vienen a la mente algunas preguntas. ¿Le dirá Fekeli a Fikret y Züley a lo que aprendió de inmediato? ¿O pelará contra Hakan sin decírselo a nadie? ¿Hakan sabrá que Fekeli se enteró de la verdad? No olvides compartir cómo crees que se comportará Fekeli en los comentarios. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Züley y Betül se quedan atónitos cuando Hakan se presenta como Mehmet Kara, el accionista de la empresa. Züley se abstiene de este extraño que llega de repente a Yamanlar Holding. Tras esto, Hakan llega a la mansión y hace un movimiento muy importante para ganarse la confianza de Züley. Lo que Hakan nunca planeó es la posibilidad de que Amin ne lo reconozca. Como último representante de los yamanes, Sermin, que se lo merece todo, crea terror en la mansión. Mientras Lucie se traga las palabras de Sermin para no molestar a Züley, Betül le dice a su madre que se casará con Fikret y tomará la fortuna de Fekeli. Fekeli quiere darle una oportunidad a Hakan, y lo invita a cenar en el club de la ciudad. Si bien Hakan da la bienvenida a esta invitación, Fikret está bastante incómodo con esta situación. Al ver que Fekeli lamenta mucho haber causado la muerte de Erkan, Hakan presta atención a las palabras de su enemigo. Al final de la noche, Hakan hace un movimiento que sorprenderá a Abdul Qadir. Hay una gran sorpresa en Yamanlar Manson. El anillo de Demir se encuentra en un paquete que llega a Züleyha. Züleyha está muy feliz con la esperanza de que Demir viva. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en la serie Tierra Amarga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.